En Cadena Vial, ACVT, con Javier Cárdenas. Sí, dígame. La señora doña María Dolores. Sí. Es usted, ¿no? Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el perito referente al informe que tengo de siniestro sobre un problema de filtraciones de agua en un sótano. Sí. Vamos a ver, usted nos reclama la situación del problema de la entrada del agua, ¿no? Eh, vamos a ver, yo ya escribí, vamos, le mandé una nota, supongo que la habrán leído, ¿no? Es que la nota, sí, correcto, la hemos leído, pero ¿qué es lo que ustedes quieren que el seguro les haga? ¿Que lo que quiero que el seguro haga? Sí, porque es que usted dice que el agua le ha entrado por la ventana y es imposible que el agua le haya podido entrar por la ventana. Sí, sí, hombre, imposible, no, es imposible, imposibilísimo, pero vamos, no sé, eso más que hablarlo, creo que si en verdad la compañía de seguros tiene intención de solucionar el problema, lo más lógico es que mandara un perito que viniera al domicilio y que lo viera. Correcto, pero si es que en lo que... Se ha mandado fotos, se ha mandado una serie de... Ya, pero es que las fotos que usted me está mandando es como si me mande usted las fotos de un vecino suyo, es decir, que es que no... es decir, aquí resulta de que tiene usted una humedad grande y unas filtraciones de agua en el sótano, de lo cual nosotros no vemos de dónde puede venir, es decir, que nosotros lo tenemos completamente... Pero ¿cómo lo van a ver? Si no ha venido nadie, ¿cómo lo van a ver? Bueno, ha venido nadie porque... Si lo que vino fue una chica tan campante ahí, además con muchísima prisa, y hizo unas cuantitas fotos... Discúlpeme, señora, la persona que fue... Sí, no tiene ni puta idea. No, perdóneme, tiene mucha más idea que la que tiene que tener usted. Si se piensa usted que nos va a engañar usted a nosotros, no va a... No, 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 lo tiene usted claro, se lo digo ya anteriormente, ¿eh? Pues me tiene sin cuidado que usted piense. No, no, sí. Engañar, no sé si le voy a engañar, pero desde luego demandarlos, los pienso demandar con todas las de la ley. Sí, pues le voy a decir una cosa. Aunque me cueste dinero, fíjese. Perfecto, sí, pues ya se puede usted preparar de un buen abogado y prepárese usted también de tanta profesionalidad que dice usted. Como no tengo un duro, lo cogeré de oficio. El que se tiene que preparar el abogado es en ustedes. No, nosotros no nos tenemos que preparar porque usted es la primera persona... Usted es una lista, señora, usted es una lista que quiere meter un parto en seguro cuando usted tiene las filtraciones. Por supuesto, por supuesto, piense usted todo lo que quiera. Bueno, lo que tiene que hacer usted, señora, es limpiarse la boca que lo único que tiene es una mala educación y falta de respeto. Le estoy llamando como aperito de una compañía y me está usted diciendo que somos unos sinvergüenzas. Lo que tiene que hacer usted es marcharse de la compañía. Simplemente le digo una cosa, si se piensa usted que nos va a engañar a la compañía de seguro, está usted lista. Nada, pues póngase usted en contacto con quien se tenga que poner, con los abogados, con quien quiera... Sinvergüenza, que son ustedes unos sinvergüenzas como clientes. Pero ustedes vayan preparándose porque por lo menos... Sí, estamos muertos de miedo. Los periódicos como se les cuide van a salir. Estamos muertos de miedo con usted. No, sinvergüenza es usted y la que no tiene educación es usted. Aparte de que sus espíritus no tienen ni la más remota en leer... No, los que no tienen ni puta son ustedes. ¿Cómo funciona? Porque no tienen ni la más remota idea. Usted no tiene ni idea de lo que está usted diciendo, señora, y no tiene ni educación ni la conoce. Y lávese la boca. Tengo muchísimas cosas que hacer y me va a perder el respeto. Lávese la boca, dígaselo a su marido que está con usted ahí. Lávese la boca y a engañar a Sierra Morena, señora. Le voy a pasar un momentito con la secretaria del departamento que le va a decir cuatro cosas. María Dolores, ¿me escuchas? Sí, sí, yo lo escucho, sí. Hola, bonita, discúlpame que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te está gastando una broma tu hermana. Nada, muchísimas gracias. Los escucho muy a menudo y tú fíjate que no os he conocido por teléfono. Venga, un besote muy grande. Venga, igualmente. Adiós, bonitas a las dos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Cada mañana. Atrévete. En Cabe Nadial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Quién? Buenos días, don Juan Carlos. Sí, dígame. Vamos a ver, tengo aquí un parte de siniestro del 29 de mayo de 2008 referentes a un problema que tuvieron ustedes de un golpe en la entrada de su urbanización, ¿verdad? Sí, de la puerta del garaje nos dio en el coche. Vamos a ver, tenemos un problema porque, bueno, el coche está resolucionado y todo, ¿no? Sí, el coche ya me lo han arreglado y todo. Vamos a ver, la señora doña Sonia Liza... Sí. ¿Es su esposa? Sí. Bueno, vamos a ver, es que ahí es donde viene el problema. Vamos a ver, es que me han devuelto el parte del siniestro. ¿Cómo que me han devuelto? Sí, porque el que está puesto como titular es usted y tengo aquí un problema de que, bueno, pues parece ser que la persona que dio el siniestro... Pero mi mujer no puede coger, ya se lo dije yo aquí a... O sea, y ella lleva de mi mujer, ¿cómo coge el coche mío, claro? O sea, lo coge mi mujer y o se lo deja a su amigo, seguro, el coche tiene seguro. Yo ya iré a hablar, pero yo no voy a pagar nada. Bueno, no, no va a pagar usted, señor, lo tiene usted que pagar. Sí, sí, eso ya lo veremos. Bueno, ya lo veremos, no, es decir, automáticamente, si me dice usted que no lo va a pagar, redacto en escrito y automáticamente va fuera usted del seguro. Bueno, ¿vamos fuera? No, no, perdóneme, si usted me dice así, como me está usted diciendo... Pero vamos a ver una cosa, si el coche ha pegado a la puerta, que es del garaje, lo llama mi mujer, tiene el carnet, ¿cómo que no le cubre? Pues porque no le cubre, porque vuelvo a repetirle que se lea usted los compromisos del seguro donde ponemos automáticamente que hay que tener el titular como parte inicial. Y usted está metiendo un parte que no es verdadero. Es decir, ha dado a su mujer el golpe y resulta que no lo está metiendo usted el golpe, como si hubiera sido usted, no. Bueno, que sí, que me parece... No, 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 señor, es que... No, 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 perdóneme, sí discuto porque usted es un borde, perdóneme. ¿Ya? Y usted es un gilip... No, y yo, y yo, no, más gilip... No, la vete a tomar por... Oiga. Sí. Me va usted a disculpar, pero el gilip... es usted. Bueno, y me llama, pero usted, ¿usted quién es, macho? No, no, es decir, soy inspector y le voy a decir una cosa, le voy a sacar automáticamente de la compañía. Por list y por chulo. Bueno, pues por chulo y por... Pues vale, pero me dice a mí que yo no le he dado un parte que es mentira. Porque usted está engañando a la compañía. ¿Me está escuchando...? ¿Yo está engañando a la compañía? Sí, sí, sí. ¿Y usted es un inspector porque no habla de esa manera? Que es mentira que yo he dado un golpe. Porque es mentira, porque es usted el típico que da partes para que se le arreglen las cosas. ¿Me entiende? Y aquí su mujer no está titulada y es usted el que está titular. ¿De acuerdo? Mira, vaya a susto a tomar el porco. A que no me lo dices a la cara. Ya, si no te lo digo a la cara. Dímelo a la cara si tiene... Me voy ahora mismo a tu casa, de donde estés. Me cago en tu p*** madre. Es que te voy a quitar... ¡No vas a venir aquí, tontora p***! ¡No vas a venir de golpe! Te voy a meter dos... ¡No vas a venir tu p*** madre! Es lo que tienes que hacer cuando llegas. Ya ves si me lo dices a la cara. ¡Cuándo yo! ¡Ahora mismo! Y te voy a quemar el coche en tu puerta. Me vas a tocar los co***. Mira, y te voy a quemar el Mustang también. ¿El Mustang? A la venta a tomar el porco. Escucha un momentito. Ya ven aquí, te mi dirección. Son chulos, me cago en tu p*** madre. Escucha. ¿Que escucha qué? Que te voy a meter caña. ¿Te vas a meter caña? Mira que me dejes, que te den porco. Un momentito con el inspector general de aquí, que te va a decir dos cosas. Que te den porco. Espérate. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Eh, gilita! ¡Madre mía, madre mía! ¡Más serio, Dios te va a lo que me va a decir que yo... Me hizo mucho con Isfano Montalvo, ¿no? Hasta que le oigo todas las mañanas y ahora me pasas tú a mí. ¡Me cago nada! ¡Le he hecho todas las mañanas! ¡Joder! 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 Soy Isfano Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día. ¿Cómo estás? Bueno, Ría, muy bien, pero no te he conocido. Todas las mañanas que te escucho, man. No te he conocido, ¿eh? No te he conocido. Bueno, escucha un abrazo muy grande a los dos Un beso Chao, 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 un abrazo Atrévete con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Señorita Antonia ¿Sí? Le llamamos del servicio técnico de ordenadores Ah, sí, digamos que Usted ha recibido el ordenador ya, ¿verdad? Sí Este ordenador, ¿usted qué uso le ha dado? Que uso, poco Vale, ¿y usted por qué nos mandó a Barcelona el ordenador? ¿Por qué? Porque dejó de funcionar De buenas a primeras se ha apagado y se quedó así Vale, ¿y usted me podría decir si fue de repente o fue por otro motivo que usted no nos ha contado? Porque su ordenador está en garantía, pero es que hemos visto el interior del ordenador Y este ordenador le ha pasado algo que hemos descubierto Sí, no sé Oye, se para Pues este ordenador se le ha caído al suelo, ¿eh, señora? A mí no se me ha caído, desde luego No, no, ese ordenador se ha caído, señora, se lo digo porque soy técnico y sé lo que estoy hablando Sí Y le comentamos lo siguiente Los ordenadores que tienen golpes Sí La garantía no la cubre porque hemos tenido que poner tanto la pieza del disco duro como unos integrales que hemos metido dentro Entonces, si no le importa, por favor, nos tiene usted que ingresar a la reparación de las piezas que hemos puesto La reparación de las piezas con la mano de obra son de 835,42 ¿De qué? ¿De qué? ¿800 euros? Vamos a ver Si el ordenador y me ha costado 500 euros, ¿cómo le va a costar 800 euros? Pero señora, pero que ese ordenador se ha caído al suelo, señora A ver, pero ¿dónde está el ordenador abollado? ¿Dónde está el ordenador abollado? ¿Cómo que se ha caído al suelo? Si es que no tiene por qué estar abollado Donde se ha visto en el disco duro, que el disco duro tiene un golpe Señora, es que usted, como no tiene ni idea de ordenadores Ahora se pone usted, claro, que no quiere usted pagar nada Hombre, es que yo le voy a pagar 800 euros que el ordenador más que está haciendo 500 ¿Cómo que no va a pagar? No, porque no, porque para eso compro un ordenador nuevo Qué poca vergüenza que tienen ustedes Y le voy a decir una cosa, ¿lo va a pagar usted? Sí, claro ¿Cómo que? ¿Cómo que? Claro Venga ya, hombre, por Dios ¿Cómo que venga ya? Sí, hombre ¿Sinvergüenza? Sí, lo que tú digas ¿Cómo que lo que yo diga? Claro, lo que tú digas Le voy a dar el número de cuenta para que nos ingrese el dinero Sí, claro, lo que tú quieras Déjame meter yo a ti 800 euros Venga ya, hombre A ver, ¿qué quiere? No, que qué quiero no Es usted una sinvergüenza y no con la atención Sinvergüenza será usted Lo que tiene que hacer es decirme, dame un papel y decirme Vale, esto, si me interesa lo hago y si no, no Porque yo le pago a usted 800 euros que vale 400 y pico Que no le pago 800 euros Que para eso me comproba los ordenadores Ocho se va a comprar Ocho Ocho no, dos No te fastidia, pero qué sinvergüenza que es usted Pero por qué no... Me ha sinvergüenza usted Y si me sigue insultando ya veremos ahora qué va a pasar Sí, qué, ¿me va a estar a denunciar o qué va a hacer? Porque usted es la que tenemos que denunciar Bueno, para usted lo va a dar la gana Maleducada Pero la culpa es usted Pero si sabemos perfectamente que se le ha caído el ordenador de la mesa de su hija Que no la han contado un familiar suyo Soy ignorante Ignorante ¿A qué dice? ¿Usted quién es? ¿Quién me va a contar? ¿Esto es una broma o qué? Una broma de Atrévete de Cadena Dial que te estamos gastando No me digas ¿La broma de la radio? Dime Antonia, bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Que te están gastando una broma todas tus compañeras Me parece que es la broma de la radio todos los días, vamos Pues un besote muy grande, Antonia Adiós bonita, chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola Hola Mira, he leído tu anuncio de que alquilas una habitación para compartir en un piso, ¿verdad? Eh, sí ¿Y qué tal está el piso? Pues bien, depende de lo que vaya buscando Eh, bueno, yo es que voy a estar ahora, pues toda la temporada esta del verano Sí Trabajo en el circo Price Y nada, pues me vendría muy bien por la parte esta donde estás tú de tenerlo En Colmenar Sí ¿Y qué tal es la habitación? ¿Cuántos metros tiene la habitación, más o menos? Nueve y medio Nueve y medio Vale Lo único inconveniente que tengo es que tengo un elefante del circo ¿Habría algún problema? Pues en principio sí ¿Por qué? Porque no tengo sitio para un elefante Espera un momentito ¿Sabes? ¡Canga, caña, caña! ¡Canga, 6! ¡Canga! ¡Cógele, cógele, cógele, cógele! No, que ahora no, no, si no ensayamos ahora, ensayámoslo Perdona Sí, eh, ¿qué dices? Yo no me importaría pagarte un poco más, ¿eh? Ya, no, no, sí, no es problema por el pagar, es porque eso es un piso, no es un chalé, ¿sabes? Yo no Si hubiese sido un chalé, pues mira, no me hubiese importado Ya, ya, te entiendo En la parte de fuera del jardín o lo que sea Ya ¿Sabes? O en el garaje Haberlo dejado aquí, mientras tanto, pero en un piso no No es que esto es un elefante, ya te digo, que tiene cuatro años No es muy grande tampoco, es decir, es alto, mide, no sé si son 12 metros o por ahí Entonces, nada, ¿qué es lo que ocurre? Que de una manera o de otra, lo que tú estás diciendo Si fuese un chalé, pues a lo mejor lo metemos atrás y no pasa nada Claro, y subirlo, porque esto es que es un segundo como un primero, ¿sabes? Hay que subir escaleras y todo esto Pero no pasa nada, porque el elefante, hago equilibrios con él Es decir, que el elefante incluso puede subir con dos piernas para arriba Es decir, que no es el problema este Yo lo único que me comprometo es que no me importaría pagarte No solamente el doble, sino el triple Y me comprometo de verdad Pues mira, lo que podemos hacer es bajar el elefante con una lona O mira, tenemos una grúa también que podemos meterlo por la terraza Es muy grande Sí, sí, es un elefante grande No, pero me refiero que yo no me importa pagarte por dejarte el elefante 1200 euros Y se me está ocurriendo otra cosa ¿No tendrás tú las llaves de tu piso este y le subimos arriba a la azotea? No, 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 no hay azotea Escúchame, Tito, ¿y abajo en el recibidor del portal? No, no, tampoco se puede Ya, es que me vio... La aplicación que me queda es esa otra Porque yo vivo las afueras en una casa Ya, ¿y para llevarlo a tu casa? Y dejarlo allí porque ahí hay parcela Vale, una cosa que te iba a comentar Mira, podemos... Yo vivo Vale, podemos hacer una cosa Si quieres quedamos... Yo te llamo si quieres mañana o otro día Quedamos tú y yo y me llevo el elefante ¿Tú tienes coche? Sí Vale, y nos vamos los tres un momentito a tu parcela Y vemos a ver si por allí tenemos un hueco para dejarle Lo único que es... Si es grande, porque ya te digo que son 12 metros de elefante Y de anchura tendrá unos 4 metros Es decir, que... De elasticidad Porque eso pesará... Sí, eso está pesando ahora mismito Te puedo decir... Pesa unos 3.700 kilos Claro Vamos a ver qué soluciones podemos dar Ya te digo eso Es cariñoso, cariñoso, cariñoso Mira, le tengo aquí al lado Mira, mira ¡Cunga! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba con las piernas! ¡Arriba! ¡Saluda a este hombre del piso! Mira, mira, mira Mira cómo está... Fíjate, fíjate que... Sí, es muy bonito, ya te digo ¡Cunga! 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 Es que se ha puesto... Se pone a veces un poco agresivo, ¿sabes? Se pone nervioso Claro, se pone nervioso Está nervioso ahora Tengo a los que le dan de comer ¡Cunga! ¡Ven para acá! ¡Ven acá! ¡Anda! 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 ¡Gírale, gírale, gírale! ¡Arriba, Cunga! ¡Ahí está! ¡Cunga! Oye, te dejo que se me ha puesto un poco nervioso Ya te llamo para meterle por aunque sea por la ventana ¿De acuerdo? Venga, de acuerdo Venga, muchas gracias Adiós, hasta luego